¡Mando! ¡Arriba el tepetate! ¡Los del niño! ¡Los del niño! ¡Los del niño! ¡Los del niño! ¡Los manos andan si quieren! ¡Los del niño! ¡Los del niño! ¡Los del niño! ¡Los del niño! ¡Lan! ¡Chachos! ¡Verdorueros! ¡¿Cómo están esto, mamá?! ¡Ya están ahí! ¡Amigas! ¡Mirá, comamá! ¡Los del niño! ¿Amigas?